Música Eeeeeeeeeeey que? Pasad chavlería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en febrero Después de acabar el mercado de traspasos de invierno en el anterior episodio Y después de acabar mi primera temporada sin fichajes Y aquí me tengo que parar Porque me habéis insistido bastante en que ficha un jugador ahora Para que me llegue la próxima temporada Entonces claro, a ver Puesto a mirar Me he puesto a mirar y he llegado a la conclusión de que no voy a fichar a nadie Es que no voy a fichar a nadie, ni ahora ni en la próxima temporada Al menos en un principio ¿Por qué? Porque está claro que vamos a cambiar a Cristiano Pero es que el recambio lo tenemos ya en el equipo Es que el recambio de Cristiano Ronaldo lo tenemos ya en plantilla Es que no hay que fichar a nadie Y el recambio de Cristiano Ronaldo es, ni más ni menos, que Marco Asensio Es que no hay que fichar a nadie, tío Es que tenemos Asensio ¿Para qué voy a fichar a nadie si tenemos Asensio? ¿Para qué voy a fichar a nadie si tenemos Asensio? Otra cosa es Messi Otra cosa es Messi Que en el caso de que Messi Si Messi se mantiene en 91 no voy a fichar a nadie Pero si Messi baja a 90 Ficha un sustituto ¿Vale? Yo creo que es la condición que voy a poner También otra posición que podríamos mejorar es la de Casemiro Porque a ver, Casemiro está muy bien, ¿no? Pero hay jugadores mejores Es una realidad que hay jugadores mejores, ¿no? Y somos en Madrid Y oye, pues me gustaría tener el mejor equipo posible Casemiro, pues no estaría en ese mejor once posible, ¿no? Ahora mismo Y hay jugadores mejores que él En el caso de Pogba, a lo mejor Pogba, 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 De Bruyne Igual también tiene bastante más media En este momento Así que son jugadores que, bueno Pueden mejorar la posición de Casemiro Pero no sería un fichaje necesario Sería un fichaje, pues, por gusto, la verdad Para que nos vamos a engañar Pero bueno, eso ya sería de cara a la próxima temporada Y eso sí que podríamos verlo Eso sí que podríamos verlo Porque eso sí tiene mucho más sentido Pero lo de Cristiano, tío Lo de Cristiano es que es clarísimo Es que Asensio Asensio va a ser el nuevo jugador Que forme en el tridente De ataque El caso de Messi ya lo he dicho En caso de que Messi baje de aquí a final de temporada Buscaremos un sustituto Si no baja Messi se quedará la próxima temporada seguramente En fin Todo está a un lado Ya vamos a empezar con el episodio Tenemos así para empezar un clásico Y para seguir tenemos otro clásico Y para terminar otro clásico Y... Triple clásico Primero en Liga Después la eliminatoria de Copa Semifinales Con la vuelta en el Camp Nou Y tenemos hoy también los octavos de Champions Con el Dortmund Yo supongo que llegaremos a este partido Supongo que si por lo menos la ida la veremos El de vuelta no estoy tan seguro Pero hoy tenemos episodio Interesante No Lo siguiente Empezamos Partido contra el Barça Acabamos la primera vuelta Como estáis viendo Segundos A tres del Atlético Y nos toca remontar Nos toca ir ganando partidos Y ir sumando puntos E ir acercándonos al Atlético de Madrid ¿No? Van a jugar los titulares Mi intención es que también jueguen los titulares en la Copa Veremos a ver cómo llegan Veremos a ver cómo llegan Pero vaya Igual que yo voy a llegar cansado El Barça también Porque si yo juego ahora El Barça juega ahora Y si el Barça juega después Yo también juego después con el Barça ¿No? Me callo y empezamos André Gómez jugando No sé si se intentan reír de mí Pero marcas a azar Y marcas a azar Y dos a cero Y no me hacía falta marcar tantos goles en Liga ¿Vale? En Liga el 1-0 me valía Un 2-0 me habría venido muy bien en Copa ¿No? Pero bueno No podemos hacer nada Dolberg ha entrado También Asensio Ojo marca de Embele Que no es el 3-1 Y con un 3-1 nos vamos a despedir de este partido Y le vamos a dar Un saludito Un saludito al Barça Que se va con un 3-1 para casa Para Barcelona Para... No, realmente no Igual ni se va Porque tiene partido ahora el martes No sé qué ganar la verdad Entrenamiento Vamos allá Y vamos a poner aquí a alguien Falta... Falta alguien No sé quién es Aquí tenemos a Bello 67 Bello 67 Bello 67 Cifuentes También tiene 67 70 tiene Fuentes Vamos a poner a Fuentes Y ya está No me lo pienso más No sé quién es el que estaba aquí Y ahora no está Será un jugador que ha salido cedido A última hora Imagino Vale Bello 71 Muy bien Los jugadores de filial van bien Van bien Y bueno Poco a poco irán subiendo Hasta que lleguen a... A una media Interesante Porque Maldonado por ejemplo Tenemos aquí entrenado Tiene ya 75 de media Tiene potencial Entre 90 y 94 O entre 91 y 94 Algo así era Ese jugador Apunta muy alto Apunta muy alto Y podría ser importante En próximas temporadas No lo sé ahora mismo Pero es algo que Puede ocurrir ¿No? El Barça De nuevo Otra vez Mismo partido que antes Y mismo planteamiento Por mi parte Antes hemos ganado 3 a 1 Oye Un 3 a 1 Pues vendría bien ¿No? De cara al partido de vuelta Veamos Veamos cómo acaba Este partido de ida El Barça Que mete cambios ¿No? Entra Denis Suárez Por ejemplo Por André Gómez Que pasa al medio campo Hazard vuelve a marcar Oye Hazard No sé Le tiene tomada la medida Al Barça Cross también Cross también 2 a 0 Bien 2 a 0 es bueno Dos goles de ventaja Sin encajar Bueno no Sin encajar no Marca Mascherano Que está jugando En el medio campo Marca Mascherano Que está jugando En el medio campo Marca Bellerín En el 3 a 1 Bien Bellerín Bien Bellerín Mismo resultado que antes Tío Yo flipo Mismo resultado que antes Pero aquí ha marcado Bellerín Y ha marcado Mascherano Mascherano Marcado Mascherano Que ha metido un gol En toda su historia En el Barça Y ha sido de penalti Madre mía Cifuentes ha sido cedido Pero ya fuera de mercado Quiere decir que Hasta la próxima Hasta el próximo mercado No sale ¿No? Vale No hay mucho más que ver No hay mucho más que ver Partido contra Leibar En Liga Y después otra vez El Barça Y después otra vez El Barça Ahora se iban a jugar Los suplentes Evidentemente Suplentes que Dejadme mirar El banquillo suplente Vale Banquillo suplente Y reservas Tío No sé si lo cambié O algo Yo creo que sí lo cambié Porque me suena Que había jugadores Importantes ahí No sé No recuerdo muy bien Dolberg Marca Minuto 8 Oye Está yendo todo Ahí bien Me gusta Tío Me gusta que Todo funcione bien 3-1 al Barça 3-1 al Barça De nuevo Y ahora De momento 1-0 contra Leibar Me gusta Que las cosas Salgan bien Y me gusta No encajar Me gusta No encajar Y he encajado Los dos partidos anteriores Y en este no encajo Sería perfecto Maldonado Del que hablaba antes Marca Gol Y no sé si es su primer gol Quiero verlo Quiero verlo ¿Es el primer gol Oficial de Maldonado? Quiero verlo Tengo interés Tengo curiosidad Por saberlo Maldonado 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 Vale 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 Sí Era su primer gol Era su primer gol Había tenido minutos en Copa Donde ha dado una asistencia En el partido que ha jugado Y en Liga Ha marcado su primer gol Oye pues Maldonado Apunta alto Maldonado Apunta muy alto Medio derecho Media punta también Jugador que Pinta muy bien Jugador que pinta muy muy bien Messi me agradece No sé que me agradece Exactamente El haberle dado descanso Supongo Porque otra cosa Otra cosa no lo sé Y Messi que Dos partidos contra el Barça No ha marcado Igual ahora en el Camp Nou Es cuando a él Le apetece marcar No lo sé No lo sabemos Pero vendría muy bien Vendría muy bien Un golito de Messi Ya para sentenciar La eliminatoria ¿No? Pongámoslos en situación 3 a 1 en la ida ¿Qué resultados nos clasifica? Derrota por un gol Nos clasifica Un 0 a 1 Nos clasifica Un 1 a 2 Nos clasifica Un 2 a 3 Nos clasifica Y así Sucesivamente Derrota por dos goles No nos clasifica En caso de que sea Un 2 a 0 En caso de que sea Un 3 a 1 Hay prórroga Y la prórroga Lleva los penaltis Y los penaltis Lleva a que gana El 85% de las veces El equipo de casa Así que vamos a olvidarnos Del 3 a 1 Y de la prórroga ¿Qué nos vale? Pues lo que he dicho Una derrota por un gol Derrota por diferencia De un gol Y evidentemente Nos valen empate Y victoria Vamos allá Partido contra el Barça Que casi la lío Que casi la lío Madre mía Se podría haber liado Se podría haber liado Si voy con los suplentes Vamos con los titulares Evidentemente Y el Barça Que viene de perder Dos veces seguidas Contra nosotros De ganar al Sporting 1-0 Y veamos a ver Que ocurre en este partido Marca Hazard Pero bueno Hazard Por favor 4 goles al Barça En 3 partidos Hazard de verdad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tío? Madre mía Sacada de Hazard Menuda eliminatoria Menudo partido de liga Contra el Barça Que hizo Ojo a Hazard Ha empatado Suárez Suárez Luis Pero marca Dolberg Marca Dolberg Y con ese gol de Dolberg Nos vamos para casa Con un 1-2 Y con un 5-2 En el global Ay ¿Cómo duele eso? ¿Cómo duele eso? La vida real no ocurriría O sí Bueno ¿Quién sabe? No lo sé No La vida real no ocurriría eso Ahora mismo La verdad No No, no tiene minta En fin Igual Estamos en el juego Estamos en modo carrera Y ha ocurrido Ha ocurrido 5-2 en el global Nos hemos cargado Al Barça Nos hemos metido En la final de copa Y no tenemos rival ¿Vale? La única cosa Que puede hacer Que no nos llevemos En la final de copa Es el FIFA El FIFA Con su magia Es el único Que puede hacer Que yo no me lleve La copa Copa que de momento No hay finalista No 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 Porque es una Una semifinal de miércoles Otra el jueves Así que el viernes Voy a parar Voy a parar el viernes Seguramente no sea El premio del torneo No No me han dado premio del torneo Bueno Cuando no sea el premio del torneo Que supongo que debe ser ya No sé si ha sido ya Es ya No es ya No es ya Yo creo que aún así Ya Ya tiene que estar El otro finalista A ver Una semifinal se fue el martes Y otra miércoles O miércoles y el jueves No lo sé Como es en la vida real Pero aquí imagino Que será parecido Pues no No es parecido No hay otro finalista ¿Cuándo se juega la copa? No en serio ¿Cuándo se juega la copa? 1-2 El Atlético Pero 1-2 El Atlético Me vale de poco Quiero saber Si queda otro partido Quiero saber Más información El 6 Ah que se juega Se juega primero una semifinal Y después la otra Esto en la vida real Es así No Esto en la vida real No es así No Esto en la vida real No es así Pero al FIFA Le apetece Hacerlo así Vale Pues el Atlético Ha ganado 2-1 En casa El Atlético Se puede clasificar Al Atlético Con 1-0 En casa Se mete Con 1-0 En casa Se mete en la final Y la verdad es que Me facilitaría la cosa Evidentemente El Atlético de Madrid Es un equipo más potente Bueno pues nada Pues a esperar A esperar a ver Que ocurre ahí Partido contra el Sporting Vale Volvemos a la liga De momento no a la Champions Aunque la tenemos ya cerca Tenemos ya ahí El comienzo de la Champions Cerca Partido contra el Sporting Vamos con el equipo titular Vale Equipo titular sin Cristiano Vamos a ver Eh Aquí me pones Me va a poner a Dolberg Efectivamente Me va a poner a Dolberg Porque es el cambio natural Para Cristiano Aunque ya os digo Que el cambio de Cristiano Va a ser Asensio El cambio de Cristiano Va a ser Asensio Tengo que pensar Como plantear el once Pero el cambio Va a ser Asensio Es que No poner Asensio Es cortar la progresión De Asensio Pero cortarla Completamente Y ahora tenemos Tenemos que pensar Una cosa ¿Quién va a ser el nueve? ¿Quién va a ser el nueve? Porque ni Messi es nueve Ni Hazard es nueve Ni Asensio es nueve Pero uno de los tres Tiene que jugar como delantero No sé quién va a ser Lo que sí sé Es que hemos empatado Contra el Sporting No me parece un buen resultado Para nada Estamos luchando por la liga Estamos detrás del Atlético Y empatamos con el Sporting Me parece lamentable Íbamos con todo el equipo Solo faltaba Cristiano Me parece lamentable este empate Me parece muy lamentable este empate Nos quedamos a tres del Atlético Que ha ganado al Valencia Me parece muy lamentable este empate Pero bueno Así es FIFA 18 A ver ¿Qué decía? Sí Ninguno de los tres es nueve Quizá lo más acertado Es poner a Messi ¿No? Que Messi Aunque no es nueve Sí que ha jugado mucho tiempo En el centro De hecho ahora mismo Le parece que juega en el centro Prácticamente Quizá lo más acertado Es poner a Messi Y poner a Asensio en la derecha Y si no Pues Hazard de nueve Y Asensio en la izquierda Asensio no lo veo de nueve La verdad Es cuestión A ver Es cuestión de probarlo Pero Asensio no Yo no lo veo de nueve No sé vosotros Informe del Ojeador Vale Tenemos el informe del Ojeador Me parece Me parece correcto Lo que no me parece correcto Es que Me estén mandando Whatsapps Dejadme un momento Que estoy silenciando el móvil Vale Partido contra la Celta Después tenemos la Champions Y tenemos aquí Lo de los Ojeadores A ver Vamos a echarle Un juego así rápido ¿Vale? A ver que podemos Salvar de aquí ¿No? Es el último informe Así que no voy a rechazar a nadie Simplemente ficho A los que me interesen Y El resto El resto va fuera A ver 88 85 Pero venga Tiene buen Tiene una buena media Así que vamos a subirlo 87 También está un poco flojito Vamos a quitarlo 87 Y el resto El resto más o menos se salva Tío El resto más o menos se salva Tenemos un buen filial ahora mismo Y no voy a No voy a volver a mandar a los Ojeadores No voy a volver a mandar a los Ojeadores Porque me parece una tontería Tenemos Tenemos ahora mismo El filial Lleno Y lleno de jugadores En condiciones ¿No? No son No son cualquier cosa ¿No? Hostias 53 71 57 75 Francisco Tavares Es que hay que hacerle sitio A estos jugadores Hay que hacerle sitio Como sea 87 va afuera 88 Se va a salvar De momento 88 Mira te vas a salvar Porque tienes 60 de media Creo que he hecho un sitio Creo que he hecho un sitio Y tengo que hacer dos Tío Porque son dos jugadores Bastante buenos Este tiene muchísima media Este tiene muchísima media Tío Voy a mirar un momento el filial A ver con cuánto ha salido Este jugador Tavares Se llamaba Francisco Tavares 61 Ha salido Ha salido directamente Con 61 de media Y 94 de potencial Jugador bastante Interesante Este de 88 Vamos a subirlo Y vamos a hacerle sitio Aquí a A quién Pues a este A Gabriel Xavier Gabriel Xavier Madre mía Los nombrecitos Que les buscan A los jugadores Aquí en el FIFA Y el último Que Hostias Gonzalo Miguel 58 76 Es que este jugador Hay que ficharlo No jodas Madre mía Que filial Que informes Tan buenos Han salido ahora Al final Mira este de 59 Lo quito De 89 Perdón Lo quito Traemos a este Al Gonzalo Miguel Este Madre mía Y ya está tío Dejamos el tema del filial Ya para más adelante No voy a volver a mandar A los jugadores Como ya he dicho Y ya veremos eso En próximos episodios O veremos Bueno Según vaya avanzando La serie Veremos jugadores Que van apareciendo Por el equipo Como Maldonado Jugadores como Maldonado Que ha aparecido antes Y ha marcado Ha marcado su primer gol ¿No? Ha marcado su primer gol En un rato Que ha salido a jugar Bueno Empezamos con un gol De Kovacic Ha empatado Rarado Ya Y ahora marca Asensio El 2 a 1 Es que Asensio Tío De verdad Asensio Asensio merece un puesto En el equipo titular Y además Tío Que es que tiene ya 89 de media Hostia Es que hay que ponerlo Sí o sí A ver que adopteo El 3 a 1 Con un 3 a 1 Nos vamos A la Champions Nos vamos con este 3 a 1 Vale Bien Hoy se está repitiendo Mucho el 3 a 1 ¿No? Se está repitiendo Bastante De momento Si no me equivoco Todo victorias Menos el partido Contra el Sporting De antes Que me parece increíble Hemos ganado al Barça 1 a 2 Y empatamos en casa En casa no Empatamos en casa En casa del Sporting 1 a 1 Me parece un poco lamentable Pero bueno Así es el FIFA ¿No? Así Así es la simulación Tío Así es la simulación Y hay que Hay que adoptarse a ello Hay que saber vivir con ella Llega el Dortmund Llega la Champions No hay sanciones No hay lesiones No hay nada El 11 titular Está listo Para ganar No sé si lo haremos Pero está listo para ganar Por lo menos Jugamos la ida afuera A vuelta en casa Cosa que me parece bien Y importante ahora Marcar gol Sabéis que en una eliminatoria A ida y vuelta Es importante marcar fuera Porque eso te da un valor doble En caso de empate Así que nada El objetivo Ganar Y si no es posible Al menos marcar un gol ¿No? Marcar un gol Es el objetivo prioritario Después viene ganar Pero marcar un gol Es muy importante Vamos allá Dortmund Real Madrid Marca Cristiano Minuto 6 Ahí está Cristiano que se activa en la Champions ¿No? Cristiano Se viene arriba Guameyang empata A ver Guameyang empata Pero era previsible Un gol del Dortmund Iba a caer Eso estaba claro Vamos a por el segundo Si puede ser de Cristiano Pues venga Cristiano ya aquí Queda el espectáculo Y si no pues que sea de Messi De Asensio De Carvajal No lo sé ¿De quién? Minuto 80 85 Va a acabar esto Va a acabar esto Empate a 1 Bueno Empate a 1 A ver Preferiría ganar Evidentemente Pero el empate El empate no es malo ¿Vale? El empate Es peor para ellos Que para mí Porque llevo un gol Fuera de casa Y eso es bueno Eso es bastante importante Lesión de Dolberg Dos semanas Creo que no se va a perder Nada importante Bueno Este partido de Sevilla Quizás sí es importante No lo sé Dolberg 83 de media Tiene ya Ha subido Creo que ha subido Vale Pues hay que buscar un jugador Que sustituya A Dolberg De Tomás Creo que tiene un pie fuera Tendría que confirmar esto Pero Voy a confirmarlo De Tomás ¿Tiene un pie fuera o no? Creo que sí No estoy seguro ahora mismo Pero creo que De Tomás Tiene un pie fuera Efectivamente Tiene un pie fuera Y simplemente está esperando Que llegue el próximo mercado Para irse Vale De Tomás Estando fuera Hace que me plantee cosas Varang ha subido Carvajal Creo que también No estoy seguro Dolberg ha subido seguro Y Bellerín también Bastante subidas Tío A fondo si se ha subido También no lo sé En fin Hay que buscar un delantero A ver Hay que buscar un delantero Y ese delantero No sé quién puede ser Haber Maldonado No es delantero Eso está claro Pulisic No es delantero Es extremo Asensio no es delantero Pero mira Estábamos hablando Antes de lo que podemos hacer Con Asensio De lo que puede ocurrir con él Va a jugar Asensio De delantero centro Maldonado tirado a la derecha Y Pulisic en la izquierda Vamos a ver Cómo funciona esto Vamos a ver qué tal Se le da a Asensio Jugar de delantero No sé si va a salir esto bien Si va a salir mal Pero nos enfrentamos al Sevilla Que no es un partido cualquiera Es un partido importante Van a jugar los suplentes Porque los titulares Acaban de jugar No sé cómo estarán de forma Realmente Realmente están bien para jugar Pero yo confío En mi equipo suplente Confío en mi equipo suplente Acabamos de conseguir el liderato Y aún así Me la voy a jugar con los suplentes Y los suplentes Van a ganar a Sevilla Y va a marcar Asensio Jugando de 9 A lo mejor no A lo mejor ni siquiera gano A lo mejor este partido Me hunde No lo sé Pero había que motivar al personal Pulisic marca jugando a la izquierda Vale, jugando a la izquierda Sí, Pulisic Yo entiendo que sí podía jugar ahí Ha entrado Alexandro por Asensio ¿Qué cambio es ese? Evidentemente no está jugando Alexandro de delantera Habrá cambiado la formación o algo ¡No! Tío, Ben Yedder Entonces en el 87 Tío, teníamos el partido controlado No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Por qué? ¿Por qué tienen que marcar Ben Yedder, tío? En el 87 ¿Por qué tienen que marcar Ben Yedder, tío? Si teníamos el partido ganado Bueno, el experimento No sé cómo ha salido Porque no puedo ver rendimiento De los jugadores Pero a ver En un partido no podemos comprobar nada Habría que darle Habría que darle continuidad A Asensio jugando como delantero Cosa que no sé si voy a hacer La verdad Viendo que no ha marcado En el primer partido No sé si voy a darle esa continuidad Seis semanas de lesión, Teo Espérate que están empezando a venir las lesiones Y eso no me gusta Eso no me gusta No tenemos lateral izquierdo Que pueda sustituir a Teo Vamos a tener que jugar con un parche Y no sé quién va a ser ese parche ¿Quién va a ser el parche que juegue ahí? Es que ninguno No tengo ningún lateral En el filial puede que haya alguno Seguramente haya alguno Pero no tengo ninguno en el equipo No tengo ningún jugador Que pueda hacer ahí De lateral A ver El Bello este es Medio izquierdo Que no es lateral Medio izquierdo Pero no sé Un apaño puede hacer ahí ¿No? Porque es que tampoco tengo un central Que pueda poner ahí Y por ejemplo Tirar a Deleij al lateral izquierdo O tirar a Bellerín Y Vallejo al lateral derecho No lo sé Vamos a mirar un momento El filial Y ya con esto Vamos a acabar el episodio ¿Vale? Tenemos un delantero Muchos centrocampistas Hay un central Y un lateral derecho Central 55 de media Lateral 57 Para esto Uso un parche Para esto De verdad que uso un parche Vale Pues vamos a tener que tirarte un parche Vamos a tener que tirarte un parche Y voy a hacerlo antes de que acabe el episodio Para dejarlo ya preparado ¿No? Digamos El parche va a ser Yo creo Deleij ¿Es zurdo? No, es diestro ¿Por qué pensaba yo que era zurdo? No lo sé Por algún motivo pensaba que era zurdo Pero no lo es Vale, va a jugar Bellerín de lateral izquierdo Vallejo de lateral derecho Y de central va a jugar Cifuentes Que es MCD Es que realmente no podemos hacer otra cosa Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago si no? ¿Qué hago si no, tío? ¿Tengo que meter ahí a alguien? Y no tengo ningún central Es que no tengo ningún central No tengo ningún lateral Lo mejor que puedo hacer es poner a A Cifuentes que se me cede En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Con estos parches Con Maldonado Con Cifuentes Jugando por ahí Y con un empate contra Sevilla Que no me ha gustado, ¿eh? El episodio estaba Había sido bastante bueno Pero ese empate de Sevilla, tío No me termina de convencer Somos líderes Le sacamos un punto al Atlético Lo hemos remontado y eso Pero aún así No me termina de convencer Ese empate final En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!